Aparentemente, pues aquí está, aquí está el cuerpo, hay una persona que se encontró ahogada pero tiene lesiones en su cuerpo, entonces aparentemente pudo haber ocurrido algo más que un ahogamiento, se ve que tiene su mano fracturada, no se sabe si es algún tiburón o que a esta persona le dieron un machetazo y de esta forma quedó muerto dentro del mar. Más adelante, más detalles, una persona muerta en la playa de Tela específicamente con una lesión en su brazo, no se sabe si fue algún animal, algún tiburón o es que le atacaron a machetazos y de esta forma él murió dentro del agua, esto específicamente en el sector de Tela Atlántida. Bueno, es la de nunca, sí, un poco rara, sí, parece que fue un tiburón que le cercenó su brazo, tiene una mordida o le dieron exactamente un machetazo y cuando los animales sienten sangre, los tiburones y todos los animales buscan la sangre, como que es el olfato, el tacto de ellos en el agua, sentirla. Más adelante, más detalles, pero mientras a ver a qué diputados no le renovaron.